Miren mis amigos, aquí vemos a los verdaderos trabajadores de las películas. Vean, así se construye un set. ¿Eh? Vean. Aquí nos vamos a meter. Miren, están empezando a construir lo que aquí futuramente será una vecindad o algo. Miren la altura, amigos. Ahí es donde ponen las luces. Y todo el show. ¿Eh? Y aquí siguen construyendo. Pero vean, qué interesante es todo esto. Todo esto es muy interesante. Las gentes son de lo más profesional que hay. Pero vean. ¿Eh? Y acá hay más. Otro forito. ¿Eh? ¿Ven mis amigos? Esto es pura calidad. Vean la altura, nuevamente. Y aquí los compañeros. Satis, ya fumando. Satis, ya fumando. Satis, ya fumando. Satis, ya fumando. Satis, ya fumando.